Ya está entrado el juego y yo creo que simplemente tal cual entrar vamos a reclamar la recompensa ¡Dios mío! Si dejas tu pedazo de like vas a reclamar esta pedazo de recompensa Pero obviamente si no lo haces te va a pasar esto en tu cuenta, así que deja like ¿Quieres conseguir este pedazo de regalo? Simplemente quédate hasta el final del vídeo Antes de empezar con el vídeo te voy a dejar una página en primera línea de la descripción En la que vas a tener un montón de códigos de pavos completamente gratis Así que pásate, lo tienes abajo en primera línea de descripción Y es que tienes un montón de códigos escondidos por toda la página Así que quédate un rato porque es una locura, así que lo tienes en primera línea de descripción Pásate ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción e irme a seguir a mi cuenta de Instagram Así que ves, déjame un pedazo de follow y escríbeme regalo para reclamar tu recompensa Vale chicos, pues os traigo un nuevo pedazo de vídeo Y como ya sabéis ha salido la nueva temporada en Fortnite, vale Esto es una tremenda locura, o sea ya ha salido la nueva temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite Y es una locura todas las skins que tenemos Que si no lo sabéis, por aquí arriba en la pantallita chicos Os dejo un vídeo, vale, que subí el otro día de cómo conseguir el pase de batalla completamente gratis Y esto es una locura porque hoy os voy a enseñar el primer bug para poder conseguir 13.500 pavos o más Completamente gratis en nuestra cuenta del Fortnite Así que chicos, vamos a empezar con esto Pero no antes, quiero que ahora mismo tú por aquí vayas a seguirme a mi Instagram, vale Vayas a seguirme a mi Instagram Porque literalmente si ahora mismo tú abajo escribes lo que vendría siendo tu idea en los comentarios Y vas a seguirme a mi Instagram y también me envías un mensaje privado Y vas apoyando un poquito la cuenta Yo voy a ir a la tienda de objetos y te voy a regalar el pase de batalla o cualquier skin de Fortnite Tengo 9.400 pavos que voy aquí, voy a regalar y literalmente se lo regalo a esta persona O sea me da completamente igual Así que darle, comentar vuestros ideas en los comentarios Y irme a seguir por Instagram Y obviamente ya para empezar con este pedazo de truco Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para empezar con este vídeo Que es una tremenda locura, vale chicos Lo primero que tenemos que hacer será dirigirnos al apartado de los pavos Que es este que estáis viendo aquí arriba a la derecha, vale Donde tenemos la opción de, pues la cantidad de pavos que tenemos en nuestra cuenta Tendremos que dirigirnos aquí Y tendremos que seleccionar la oferta de 13.500 pavos Seleccionarlo me refiero con hacer esto y tirar para atrás, vale chicos Hacer esto unas 10 o 15 veces Esto es el primer paso Y vais a flipar porque el segundo es aún más sencillo Entonces, seleccionamos la oferta de 13.500 pavos Y tiramos para atrás, como no dejar que acabe de cargar, vale Entonces, una vez estamos aquí Este sería el primer paso Solo faltan dos pasos más Y vamos a poder reclamar la recompensa Y ya os digo que esto es una locura Y hacerlo antes de que lo parcheen Porque en cualquier momento puede dejar de funcionar Entonces, una vez seleccionada la oferta de 13.500 pavos Nos dirigiremos al apartado de la tienda de objetos Y vamos a tener que colocar aquí en el apartado de apoyo a un creador El código que estáis viendo en pantalla, vale chicos Este código es el código BUGPavos Ya lo estáis viendo por aquí Tendréis que escribirlo en mayúsculas o en minúsculas Pero tal cual lo veis en pantallas BUG y luego pavos con S, vale No pavos, sino pavos Y le tienes que dar por aquí al código Y darle a abrir y comprobar, vale Comprobar en el apartado de apoyo a un creador Cuando tenemos esto escrito y le damos a abrir Que sale este tick de aquí Si por ejemplo nosotros ponemos un montón de letras aquí Pondrá creador no encontrado o pondrá una X, vale Pero si ponemos esto, pondrá BUGPavos Un tick y aquí abajo a la derecha Saldrá que estamos apoyando a un creador Al código BUGPavos Esto es un código que ha puesto Fortnite en esta nueva temporada Así que ves a la tienda, colócalo Lo dicho, lo escribes y una vez le des Le das a abrir y comprobas Y este tick es que este BUG de momento está funcionando No sabemos cuánto durará Pero aprovechalo antes de que Fortnite lo parche Entonces, una vez seleccionado la oferta de 1500 pavos Colocado el código de creador de BUGPavos en la tienda del Fortnite Vale, digo muchas veces la palabra Pavos Pero es que todo este vídeo va sobre pavos y es una locura Entonces le damos a BUGPavos, le damos a abrir Y el tercer y último paso, vale chicos El tercer y último paso de este truco Sería una vez hechos estos dos pasos El tercero le damos arriba a la derecha A nuestra foto de perfil Le daremos a las tres líneas de aquí Que es el apartado del menú Le damos a informar Y le damos a la primera opción que nos sale De informar un error jugador o isla Y se nos sale un pequeño menú Para ponernos en contacto con Epic Games Y esto va a hacer que tal cual nosotros enviemos este error Vamos a reclamar la recompensa de pavos En nuestra cuenta del Fortnite O sea, es una locura Y ya os digo que es una, en plan Es una recompensa aleatoria, vale O sea, a lo mejor una persona gana 5000 pavos Que a lo mejor una persona gana 200.000 No sé cuánto ganaremos nosotros Esto es una tremenda locura Así que vamos a empezar con esto, vale Motivo porque te has puesto en contacto Informar de un error Cogemos este apartadito por aquí Lo bajamos hasta abajo del todo Y le damos a tienda, taquilla y sala, vale Y se nos abren pues un montón más de opciones E iremos bajando hasta leer No aparecen los objetos o pavos que he comprado, vale Entonces tenemos esta opción O tenemos la opción de las recompensas que he ganado No aparecen Cualquiera de estas dos funciona Yo le voy a dar a esta De no aparecen los objetos o pavos que he comprado Le daremos aquí Le daremos a continuar Le daremos a aceptar Y vamos a enviar el informe Y Fortnite son tan rápidos Que una vez nosotros enviamos esto Le daremos al apartado de cerrar Y automáticamente chicos Automáticamente reclamamos Más de 200.000 pavos En nuestra cuenta del Fortnite Así que voy a hacer este truco Coloca el código pavos En la tienda del Fortnite Y comparte este vídeo Con todos tus amigos Antes de que Fortnite lo parche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!